Hola compañeros, os voy a presentar los Dainés Sector Short, los guantes cortos de Valentino de Dainés en Black Antracite y Fluo Yellow. Son unos guantes que, bueno, se distinguen de los Full Metal en muchas cositas, pero a mí me han gustado bastante, bastante. Lo primero que se distingue con aquellos es que valen tres veces menos. Eso es lo principal. Pero bueno, pues vamos a hacerle un análisis. Aquí en los nudillos tiene fibra de carbono, son bastante duros. Son muy cómodos, tienen mucho tacto con ellos. La verdad que es algo que me ha gustado bastante, el tacto no lo pierde. Son muy flexibles. Y ya los he conducido con ellos en verano y he sudado porque por aquí hace un calor que es bastante fuerte. Este año está apretando. Y me ha gustado que no se están poniendo rígidos. Porque los Full Metal ya los tuve yo hace años y a la segunda sudada parecía un palo. Se ponen más tiesos que el garrote. Y estos me están gustando bastante. Tienen muchos refuerzos. Tienen en el nudillo un refuerzo. Ahí, que se ve. Distorsión, control. Tienen refuerzo en todos los nudillos. La verdad que los guantes están chulísimos. Chulísimos. Y económicos para el papel que hacen. Son muy económicos. Luego lleva ahí. Pero ya te digo. Los guantes están chulísimos. Y muy cómodos y muy frescos. Estos me han gustado. Es una buena compra que he hecho. Ya me lo he puesto varias veces. Y ya os digo. Bueno, pues yo creo que los guantes están súper flexibles. Nada de rigidez. No han cogido nada de rigidez. Y son, por lo que he dicho. Frescos, cómodos. Tienen mucho tacto. Y no es nada regalado de dinero. O sea, esto he comprado. Y vídeos que yo hago. Pues para que la gente. Pues si los busca en internet. Pues por lo menos sepa algo orientarse. De si le va a gustar el producto. Si no le va a gustar. Porque la mayoría de vídeos que hay. Son en inglés. O en taiwanés. O ves de todo, ¿sabes? Entonces, pues. A mí me han gustado. Y ahora, pues, veremos las diferencias que hay con los Fullmetal 6. Que son bastantes. Venga, saludos chicos.